El tomate es un fruto climatérico, lo que quiere decir que una vez cosechado continúa con su maduración. El color es un índice de cosecha. Los tomates se pueden cosechar verdes o también rojos dependiendo del destino al que se les va a dar. Los frutos cosechados en color verde son más susceptibles a la deshidratación, también a las bajas temperaturas y tienen menor calidad organoléptica con respecto a los frutos cosechados más rojos. La determinación del color se puede realizar mediante una tabla o carta de color que consta de seis puntos. El primero de los puntos es considerando un fruto que está 100% de color verde y el punto número 6, un fruto que ya tiene más del 90% de su superficie cubierta con color rojo. Esta tabla es fácil de utilizar, solamente que las lecturas o las determinaciones que se realizan con la misma están condicionadas por el ojo del observador. Para ello, nosotros, para poder tomar estas lecturas más exactamente, utilizamos el colorímetro, un instrumental que nos permite hacer una determinación más exacta del color de estos frutos. El colorímetro es un instrumento que nos permite hacer una determinación de color más exacta comparada con la tabla de color. Este instrumento nos permite obtener tres coordinadas que son cartesianas, LAB, que utilizando las fórmulas correspondientes podemos determinar el tono, la saturación y también la claridad de cada uno de estos frutos. La firmeza de los frutos de tomate depende del estado de madurez y de la variedad. Para la determinación utilizamos un durómetro que lo que mide es la resistencia del fruto a la compresión. La característica que tiene este equipo es que no es destructivo, o sea, se realiza la determinación sin perjudicar el fruto. Nos mide en una escala que va de 0 a 100. Valores mayores a 75 son aquellos que nos indican que el fruto tiene una dureza apta y requerida, que es la requerida por el consumidor. También existe una escala que es ver cuál es la compresión que soporta este fruto con los dedos y tiene nueve puntos, siendo el uno extra blando y el nueve extra duro. Tanto para el consumidor como para el productor es importante que los frutos se mantengan firmes, ya que son menos susceptibles a los daños mecánicos.